Hola amigos, saludos, bienvenidos a todos los que nos sintonizan en vivo y en directo a través de nuestras transmisiones y por supuesto también a través de este video, ahí gracias a todos y cada uno de nuestros suscriptores, de nuestros seguidores, mire bonito panorama el que les mostramos ahora, nos venimos caminando acá por este bonito lugar, la verdad que me pareció bien atractivo, acá andamos por cerquita de la montaña Santa Clara, señores, aquí vinimos a buscar venado, bueno de hecho acá en esta zona todavía hay sitios donde se puede cazar incluso venados, hay muchas especies animales y por supuesto también algo bien importante que la policía digamos ambiental anda también de alguna manera al pendiente y al cuidado de que digamos se mantenga esta zona como uno de los sitios digamos donde se cuide la naturaleza, pero bueno hacer un destino turístico, si, mire está realmente bonito, porque hasta chivo todo esto está bien chivo los árboles, si la verdad que bueno inclusive miren ahí pueden ver a un lado el estero, ahí está prácticamente este, bueno bonito bonito la verdad para la casa, para cazar iguana, para cazar, y ahí en los palos esos anda, ajá correcto, Jairo bueno así que nueva aventura con Rodri 503 para mi hijo ahí que siempre pues también les manda un saludo saluditos para toditos a todos sin excepción verdad pero yo quiero saludar especialmente ahí no me puedo acordar de todos y las disculpas del caso ahí verdad a veces uno quisiera poderlo saludar a todos sin embargo a veces se nos queda verdad ahí este pero quiero saludar al padrino del canal primeramente gracias neto por el aprecio por el apoyo que nos das siempre y por supuesto también saluditos a Crisar blog 503 siempre por ver nuestros vídeos saluditos a toda la linda gente que que nos ven en los estados unidos en canadá en méxico en honduras en guatemala en nicaragua donde quiera que nos sintonizan en cualquier rinconcito gracias ahí por por ver cada uno de nuestros vídeos y por supuesto también por sintonizarnos verdad bueno estamos también de alguna manera también agradeciendo a las personas que que nos siguen en las diferentes plataformas también porque hay muchos que nos siguen a través de facebook y también desde ya invitarlos para que nos siguen a través de el nuevo canal que gangas contando 503 ya bonito escenario y acá también ya bueno vamos a ver quita el puente el puente me ha chiquito manclar chiquito manclar grande grande bonito panorama y este este estero donde va a dar pa al mar este es el que va a dar allá adelante ah donde fuimos a comer tontelas del día a donde allá a la bocana espérate hay que ver mire que chivo bien y que el agua va para arriba si para abajo así para allá para allá es yo pensé que para allá y allá se escucha el sonido del mar ¿verdad? ¿a dónde? escucha el sonido del mar ese que se oye fuerte ¿aquí han de haber varios pescados? sí claro que sí con azules los agarras creo la próxima vez vamos a traer la próxima vez nos vamos a traer híjole ya nos topamos ahí vaya vamos a vamos a seguir espérate acerte a un lado vaya 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 dale bueno entonces nos vamos vamos a seguir caminando porque estamos estropeando el paso de los de las motos ¿verdad? así que vamos a seguir caminando aquí voy a agarrar pescado con pesca de esta si hay cayuca para ir mira ahí está un ave mire qué bonita no, mira no le pudo a ganar cuidado ahí que viene un no, es que lo que pasa es que hambre buenas tardes vamos es que lo que pasa es que se metió ahí en el palo ah, bueno mire con moto porque mire cómo se ven estas tablas y hay unos que pagan hasta con trevas ahí como las traían a nosotros entendió no se ven el campo y mi estado mire qué bonito ahí el manglar mire está grande sí aquí sí hay un gran montón de pericos viva sí, hombre aquí hay bastantes especies de animales porque como aquí prácticamente es digamos parte todavía montaña incluso se dice que hay montañas vírgenes acá en esta zona ¿qué? que hay sitios no explorados todavía o sea que al final de cuentas realmente aquí hay una parte de la montaña que la protegen mucho los conservadores los medios bueno la alcaldía creo que tiene una cierta vigilancia la alcaldía de San Luis Talpa y el estado salvadoreño pues también que mantiene ahí también una vigilancia bueno amigos creo que nos vamos a ir despidiendo ya verdad con este videíto agradeciéndoles a todos a todos los que han estado pendientes del videíto verdad gracias por siempre apoyarnos y pues espero de que el video sea de su agrado comparta nuestras transmisiones y videos denle like y por supuesto también suscríbase al canal de Rodri 503 suscríbase señores gracias a los que me han estado llamando con el tema de construcción es verdad por supuesto señores les agradezco muchísimo porque ya me di cuenta que tenemos muchísimos suscriptores que nunca había podido interactuar con ellos y me han llamado y me dicen mire don Tano yo lo sigo desde hace mucho tiempo desde que comenzó su proyecto del canal así que nos hemos podido dar cuenta lastimosamente verdad que la plataforma no recomienda pues por lo general verdad estos canales que hacemos o tratamos la manera de hacer contenido sano y por supuesto también algo bien importante verdad nosotros hacemos mucho conciencia en lo que es el cuido a la naturaleza y que bueno sería que nos promovieran más verdad así entre más la y entre más promoción tuviéramos pues tuviéramos muchas más facilidades para poder generar ingresos e incluso seguir luchando contra los depredadores ambientales verdad que es uno de mis sueños que un día el río Jibo especialmente verdad que es donde nosotros hacemos muchísimos videos mucho contenido sea protegido por el bien de todos por el bien de nuestros hijos y por el bien de las nuevas y futuras generaciones amigos me quedo hasta acá siempre agradeciendo a Dios por un nuevo año por un nuevo día y por supuesto también enormes bendiciones a cada uno de ustedes nos veremos hasta la próxima en un nuevo video ¡Woo! 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 ¡Woo!